Somos INSES Redes Somos INSES Redes Somos INSES Redes Somos INSES Redes dan cuenta de estos números también de la respuesta que nuestra juventud venezolana que nuestro pueblo trabajador da al llamado que ha hecho el Presidente de la República Nicolás Maduro acompañamos en los esfuerzos del Presidente de la República en construir en Venezuela un poderoso modelo económico diversificado que nos lleve a todos nosotros a superar el rentismo que nunca más ninguna potencia extranjera se atreva o pueda atreverse a intentar siquiera a ahogarnos porque nosotros en Venezuela no podamos producir los bienes y servicios. Si podemos, lo vamos a hacer, estamos seguros de hacerlo porque tenemos y contamos con el talento venezolano, con el aporte, con la actitud, con la postura que asume el hombre de bien, la mujer que todos los días se dedica para garantizar que en nuestra patria los bienes y servicios se sigan produciendo. De manera que el INSEE garantiza su compromiso con el pueblo venezolano, ofrece al pueblo venezolano un conjunto de programas, acompaña a la juventud venezolana, acompaña a las grandes misiones, a las misiones Robinson, Riva, acompaña a la gran misión Chamba Juvenil, acompaña a la juventud, el programa nacional de aprendices, el movimiento nacional de aprendices y nuestro reconocimiento a los más de 120.000 aprendices que en este momento, además de estudios, de trabajo, dan con su actitud un ejemplo al país todo. Y con un conjunto de los aprendices queremos invitar al pueblo a todos a convertirse en aprendices. Y decimos a convertirse en aprendices porque necesitamos reincorporar en nuestra cultura el dominio de la técnica, la incorporación de una habilidad, de una destreza para garantizar que los alimentos, para garantizar que la vestimenta, para garantizar que los bienes de capital, que los bienes industriales se han producido en nuestra patria y así sustituir las importaciones y generar valor agregado. Nosotros estamos seguros, los números hablan de ello, la actitud habla de ello, la conducta, la postura del joven, del pueblo trabajador, de la mujer trabajadora, habla de un pueblo noble, que no se aminala ante nada, que no se doblega ante nada, que no hay amenaza posible que pare a este pueblo porque somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Rivas, somos los hijos de Sucre, somos los hijos de Hugo Chávez Frías. Esa actitud, esa postura ante lo que pueda ocurrirnos como colectivo nacional ratifica una vez más el destino, la determinación que tenemos como colectivo nacional de ser independientes, libres y soberanos. Hay una serie de requerimientos que tiene el país y que está pasando por el tema del bloqueo financiero y económico por parte del imperio norteamericano. Hay unos programas que presenta el INSES en este caso. ¿Cuáles son esos programas tan importantes y que requiere el país para el desarrollo económico de la nación? Sí, nosotros tenemos un conjunto de programas, el programa tradicional que conoce la gente normalmente, que es el de los cursos, talleres, unidades programáticas, lo hemos enfocado hacia una metodología de proyectos, formación bajo metodología de proyectos en los distintos centros nuestros, pero yo quiero decirle al país que nosotros estamos convirtiendo los 149 centros de formación del INSES en núcleos de educación productiva para, digamos, con un enfoque de sistema, incorporar los esfuerzos productivos y formativos que desarrolla nuestro pueblo, organizándose en comuna, en los consejos comunales, en las entidades de trabajo, en las unidades educativas, en las universidades, en las universidades politécnicas. Bueno, cientos de miles de espacios que se corresponden justamente con esa actitud, con esa respuesta que tiene el pueblo venezolano para formarnos ante la necesidad de construir un nuevo modelo económico productivo. El programa nacional de aprendices sigue siendo un importante programa, que hemos planteado a la Asamblea Nacional Constituyente revisar el tope de la edad, precisamente porque planteamos que el aprendizaje es una dimensión fundamental, planteada por el doctor Luis Pietro Figueroa, fundador de esta institución, pero además compartida por buena parte del pensamiento educativo venezolano y nacional para hacer del aprendizaje, digamos, el sistema clave que nos lleve a formarnos en todos los niveles. Nosotros necesitamos formarnos como pueblo en el área técnica, necesitamos formarnos para dar respuesta a los desafíos que tenemos de superar el bloqueo económico y financiero. Necesitamos producir en Venezuela y lo estamos haciendo, estamos comenzando a hacerlo, pero vamos a redoblar los esfuerzos en materia de formación técnica, en investigación, investigación aplicada. Vamos a seguir concentrándonos en el área agroalimentaria, en el área de la salud, en el área de las telecomunicaciones, en el área del turismo. Tienen una importante participación los venezolanos y venezolanas en el sector del turismo. El programa Bachillerato Productivo es un programa muy importante porque da la oportunidad para aquellos que no han culminado el bachillerato de formarse en el INSEE con la diferencia que además de bachiller, usted va a poder obtener los certificados en un área técnica específica. Luego está, por supuesto, la certificación en acreditación de saberes. Yo invito a todo aquel profesional que tiene un saber que se acerque al INSEE para certificar su saber y además para incorporarse como maestro del INSEE, aquel que tiene vocación por la enseñanza, que tiene una vocación al servicio. Es el momento de la patria y la patria nos está llamando para que nuestros conocimientos sean compartidos con los miles y miles de jóvenes que en la Gran Misión Chamba Juvenil esperan por ese conocimiento, esperan recibir y tener la transferencia de una generación que asume la responsabilidad intergeneracional y transferir esos conocimientos. Cientos de técnicos, miles de técnicos que se han formado en Venezuela, la Gran Misión Chamba Juvenil como juventud responsable que va a ser la conductora de nuestra patria en la próxima década, les invito a usted a que ese conocimiento pueda ser transferido. Usted lo puede hacer perfectamente acudiendo al INSEE e incorporándose masivamente como maestro técnico productivo del INSEE, como maestro voluntario o como promotor técnico productivo que en definitiva es la garantía de la conducción de los procesos de formación que el INSEE desarrolla en todo el país, en todo el territorio nacional. Finalmente mañana nosotros vamos a tener, bueno vamos a tener un conjunto de actividades durante todo el mes de agosto y vamos a estar el jueves reconociendo a nuestros trabajadores junto a nuestro ministro Aristóbulo Isturi. Vamos a estar, tenemos un conjunto de actividades culturales, deportivas en todas las sedes del INSEE a nivel nacional, pero mañana tenemos una importante actividad que habla de todo esto, de todo este concepto, que es la inauguración del Núcleo de Educación Productiva Rafael Angulo en la parroquia La Vega, en el corazón de esta parroquia, Crisol de las Luchas Populares, como decía Lee Primera, esta parroquia donde hay un conjunto de esfuerzo en ese territorio, bueno mañana vamos a estar compartiendo una expo productiva, la expo didáctica, el compartir toda esta información de los programas de formación del INSEE y vamos a estar contando con un importante foro sobre la vida, la acción, el pensamiento del maestro Oliver Trán Prieto Figueroa. Así que yo los invito a la inauguración de este núcleo a partir de las 8 de la mañana con la presencia de nuestro ministro Aristóbulo Isturi, con la presencia del doctor Silva Calderón, con la presencia del doctor Espinoza Prieto, que van a estar compartiendo con nosotros sobre la vida del doctor Oliver Trán Prieto Figueroa. Lo más importante es que este espacio habla del concepto de Núcleo de Educación Productiva y habla por supuesto de la incorporación de los consejos comunales y de las comunas de la respuesta de nuestro pueblo en el momento actual de resistencia, pero también de paso a la ofensiva por la construcción de un nuevo modelo económico productivo. La proyección hacia el fin de año, ¿para cuánto apunta? Mira, nosotros tenemos desde el año pasado, hemos asumido como desafío, como reto, justamente porque estamos multiplicando los espacios. Nosotros estamos saliendo de los centros nuestros y acudiendo a donde esté la clase de trabajadores organizada, a la comuna, a los consejos comunales, y de esa manera nos permite entonces convertir todo espacio en un ámbito formativo productivo. Es decir, todo espacio puede ser convertido en un ámbito de formación productiva. Y entonces nos planteamos el año pasado alcanzar el millón, llegamos a 900 y algo, y este año esa meta la mantenemos. Ratificamos que queremos alcanzar el millón de participantes atendidos. Cuando hablo de participantes atendidos, hablo también de la acreditación de saberes, hablo de los aprendices, hablo de los bachilleros productivos, hablo de los cursos, hablo de la metodología de proyectos, hablo de las brigadas productivas, que es un concepto novedoso, muy importante, la conformación de las brigadas productivas con las cuales estamos dando respuesta a necesidades puntuales en la infraestructura social. Los sistemas hidráulicos, las bombas, los aires condicionados, los ascensores, los circuitos eléctricos, la infraestructura que se requiere para la agricultura urbana, la producción de insumos, la producción de herramientas, la producción de maquinaria, la producción de equipos para el procesamiento de alimentos, son en este momento una de las actividades cotidianas de nuestro INSEE. Y con ello hacemos el aporte. Decimos nosotros, a veces decimos que es un aporte sencillo, pero resulta que es el aporte más importante que puede tener nuestra patria, que es la socialización de saberes y el compartir y ponerse al servicio de la defensa activa de nuestra patria. No hay imperio alguno, no hay amenaza externa que pueda doblegarnos, porque nosotros somos un colectivo, un pueblo unido y tenemos la plena conciencia de nuestra capacidad en primer lugar. Hemos superado muchísimos momentos de la historia, no solo desde la gesta independentista, sino en cada uno de los momentos de nuestra historia, hemos superado grandes dificultades y nosotros estamos seguros que esta dificultad, que la afrenta, que la amenaza imperial va a ser superada por el espíritu de un pueblo que ha decidido ser libre, independiente y soberano. En la parte comunicacional, el pasado 4 de agosto, el programa Somos INSEE, transmitido por Radio Miraflores, cumplió su programa número 100. ¿Qué se espera y qué da las expectativas para lo que es la parte comunicacional, como lo lo enseñó el presidente Hugo Chávez? Bueno, mira, nosotros en primer lugar hemos querido, justo, ratifico el compromiso de seguir comunicando, pero ese compromiso sería imposible sin la actividad comunicacional. Nosotros en buena parte dependemos del mensaje, pero también de la información, de la difusión, de la labor que realizan los comunicadores sociales, y por ello hoy hemos querido dedicar en la programación del aniversario este momento de agradecimiento a los medios de comunicación, a todos, a los medios públicos, incluso tenemos excelentes relaciones con buena parte de los medios privados, porque estamos hablando de un tema que es esencial para la patria, es la educación de todos nosotros para garantizar el dominio de una técnica que nos lleve a la producción de los bienes y servicios que requerimos como colectivo nacional, pero además estamos hablando de la formación en valores, estamos hablando de la disciplina, estamos hablando de lo colectivo, estamos hablando de la independencia, de la soberanía, estamos hablando de la defensa de la patria, estamos hablando de organizarnos para la defensa activa de nuestra patria desde la trinchera económica productiva. Así que, bueno, la comunicación es una dimensión esencial, fundamental, que además de Somos INSE, además de la movida, agradecer también a Radio Miraflores, agradecer a Radio Nacional de Venezuela, agradecer muchísimo a Venezuela Televisión, que ha sido una planta, bueno, con un nivel de dedicación para la difusión de las acciones y de las actividades que llevamos continuamente, agradecer a YBKE, agradecer a VIVE, agradecer al Sistema Público Nacional, todo. Últimas Noticias, Corredor Lorinoco, es decir, hay un conjunto de iniciativas, me hace seña Colombia, ya es nuestro canal fundamental en el Ministerio de Educación, que además sistematiza junto a nosotros toda la acción educativa, produce los programas educativos, los programas de formación, y con ello la herramienta para garantizar, entonces, que la comunicación forma parte de la formación y del Sistema Educativo Nacional. Sin la comunicación, prácticamente el sistema de educación no funcionaría, con la eficacia con la que en los actuales momentos implica alcanzar y llegarle a miles de hogares a través también del uso de las tecnologías de la información. ¿Se puede dar un balance de la cifra de los programas de formación? Un balance de los programas de formación. Nosotros tenemos el programa, el que ustedes conocen normalmente, que es el programa de formación productiva, llevamos 229.034 participantes hasta el 31 de julio. 110.524 aprendices, es importante ese número. El presidente nos ha retado 250.000, nosotros estamos hablando de incorporar a los aprendices de las brigadas productivas. La formación de entidades de trabajo es un importante programa, es acudir a las entidades de trabajo, llevamos 20.783, con ello queremos invitar a las entidades de trabajo a seguir incorporando aprendices, a seguir incorporando a los trabajadores, a la formación técnica productiva permanente que establece la ley orgánica del trabajo. El programa de bachillerato productivo, 61.478. Este programa es muy bonito, muy importante, tiene que ver con aquellos que no han alcanzado el bachillerato, pueden formarse en el INSEE y alcanzar el título de bachillerato. El programa Luis Acácer Jiménez, que es el programa con el que el INSEE acude a los centros privados de libertad para atender a aquellas personas que están privadas de libertad y que entonces pueden alcanzar el dominio de una técnica o la formación de una formación para reincorporarse a la vida después que cumpla su pena, pero que significa para ellos, en muchísimos casos, también una oportunidad de salir a aportar en forma positiva a la sociedad venezolana. Y el programa INSEE militar, tenemos 2.083 participantes, para en definitiva tener hasta el 31 de julio 483.174 participantes a nivel nacional. Yo quiero a ver si logramos filtrar aquí la información, 483.174 el 31 de julio, del millón que estamos seguros vamos a alcanzar a finales de este año, de los 3.200.000 que hemos alcanzado en los últimos 5 años, del total de los 7.500.000 en revolución bolivariana. Con ello, en los últimos 5 años de nuestra gestión, hemos superado el 42% del total alcanzado por la revolución bolivariana y para nosotros una cifra importante, récord, que habla de un esfuerzo sostenido que en mitad de dificultades más bien nos ha llevado a duplicar el esfuerzo del colectivo de los trabajadores del INSEE y vaya con ello entonces nuestro reconocimiento a los trabajadores del INSEE a nivel nacional, sus maestros, sus jefes de centro, su equipo gerencial, regional, su equipo directivo, su equipo nacional. Y también, finalmente, seguir invitando al pueblo todo, el sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación, con el sistema de escuelas técnicas, con la Misión Rivas, con la Misión Robinson, con la Escuela de Arte de Oficio y junto al Ministerio de Educación Universitaria, nosotros estamos analizando en su conjunto el sistema educativo completo venezolano para transformarlo curricularmente, completamente, para ponerlo al servicio de la formación técnica productiva que nos garantice el alcance de los desafíos de ese nuevo modelo económico productivo diversificado que está en el plan de la patria. INSEE, 60 años formando a Venezuela.